¡Yuhuu! Bienvenidos un día más a mi canal, ya somos 87.000, muchísimas gracias a todos, vamos pasito a pasito de camino a la placa Así que venga, vamos a dar la vuelta por los exteriores y después por el interior, dentro vídeo Con todos ustedes, Paribel Egesol Mirad cómo está quedando el estadio, estamos aquí en la Castellana, mejor dicho en Plaza de Lima Observando ya cómo está quedando la obra, que cada vez queda menos para su finalización Y como siempre vamos a comenzar la vuelta por el lateral oeste, me he venido hasta aquí Para poder ver bien cómo avanzan con las lamas en la zona de la visera Mirad, aquí ya han terminado todos los sectores Porque en los siguientes todavía no están preparados para continuar colocando las lamas Están puestas las pestañas en este sector, pero no los nexos Y ya las siguientes viseras corresponden a la esquina de la Torre B Así que podríamos decir que salvo este sector y en el que no están colocados los nexos Podríamos decir que han terminado prácticamente de poner las lamas en las viseras del lateral oeste Siguen subiendo material, ahí tenemos algunas tuberías que tiene la crúa Torre Algún toitoy también en la pasarela Cruzamos y seguimos viendo las obras Por cierto, mirad el pedazo de andamio que han colocado en todo el medio del lateral oeste Están subiendo más lamas en la cubierta Hoy Alecao me estrenaba su vídeo, así que muy atentos porque será espectacular El adelanto ya era increíble, pues el vídeo al completo será espectacular Y atención cómo avanzan con el recubrimiento en la Torre C Ya le han retirado esos plásticos de protección Esos plásticos de protección Y es que ya casi no se ve la torre, en esta parte Mirad cómo van Es increíble, ya han cogido velocidad Y una vez que cogen velocidad ya no hay quien les frene Aprovecho para enseñaros también que tienen por aquí estanterías de lamas Toitoy, contenedores con desechos Y esos andamios que los van desplazando poco a poco Los van moviendo para acabar con el recubrimiento final Pero en la parte inferior de la viga museo Y aunque aquí no se aprecia del todo bien Ya han colocado los nexos en las guías inferiores Así que quizás cuando retiren los andamios Podremos comenzar a ver también lamas en esta parte del lateral oeste A ver si me fijo y bien Porque quiero ver que subió Nuevo Bernabéu O ha subido Nuevo Bernabéu Una nueva actualización Y también ha compartido fotos de lo que será la nueva tienda Que teóricamente va a estar en la puerta 6 Y en esa puerta 6 ya se ve la estructura de las nuevas puertas Así que a ver si lo podemos ver desde alguna zona Aquí está la puerta 5 y 7 Porque hacia el fondo norte van las puertas impares Y hacia el fondo sur van las puertas pares Que eso es una curiosidad que no todo el mundo sabe del estadio Estamos viendo también ya como avanzan con esos paneles sandwich Les falta muy poquito para terminar de la viga museo También Nuevo Bernabéu Luego os subiré un vídeo a ver si puedo Porque me están arreglando el ordenador que me lo he cargado No toquetéis nada nunca de un ordenador si no entendéis Pero menos mal que Chinchu Soluciones ha acudido al rescate Esta mañana bien temprano se ha llevado mi ordenador Y mañana me lo devolverá arregladito Así que no va a ser mucho tiempo el que esté sin el ordenador Ya sabéis, yo trabajo con el móvil y el ordenador Pero bueno, os estoy metiendo aquí un rollo A ver si luego os puedo subir un vídeo Que Nuevo Bernabéu ha subido una actualización Donde se ve cómo va a quedar el nuevo museo Os daré mi opinión al respecto Y nada, estos son los avances en el lateral oeste Vamos a seguir avanzando Palets de ladrillo No va a estar muy fácil lo de ver la puerta 6 Aquí tenemos la puerta 0 Antes era donde estaban las taquillas del tour Bernabéu Y por aquí no noto que estén colocando la estructura de las nuevas puertas Mirad Si hacemos un poco de zoom lo podéis ver Pese a que están aún los andamios Más imágenes de este lateral oeste Cómo avanzan Mirad Una cosa que no me había percatado desde el otro lado Es que han retirado las pruebas Que colocaron aquí del recubrimiento final de la vieja museo Las primeras que pusieron Se han creado ahí como las guías Pero el recubrimiento que no tenía adhesivos Lo han retirado Y en cuanto a las lamas Seguimos sin esas dos que quitaron Pero no han vuelto a retirar más Ni a modificar ninguna de las que ya están puestas Eso sí Tenemos varias plataformas elevadoras trabajando en esta zona Pero más que nada están en la parte del recubrimiento de la torre Bien Aquí tenemos la famosa puerta 6 Será la puerta por donde se acceda a la nueva tienda del Bernabéu Y mirad como ya han colocado lo que es la estructura de la puerta Creo que solo han puesto esta en todo el lateral oeste Porque por aquí no se ve más cambios Pero en esa puerta 6 sí Más lamas por aquí que irán a la cubierta Tampoco tenemos en estas guías inferiores puestos los nexos Las pestañas sí Así que más cositas Y ojo porque comienzan a hacer la estructura en la puerta 5 No sé si podéis ver ahí un poco Donde está el cartel que ya están colocando las piezas Así que creo que ya van a empezar a colocar la estructura también de las nuevas puertas En lo que es esta puerta 5 La 7 también anda por aquí Así que muchos avances en el día de hoy Y otra cosa que han colocado aquí ya en la zona inferior Son las cruces de San Andrés Que no estaban puestas Y parece que dentro de poco también enfoscarán este muro Más lamas para la cubierta Y es que tienen que subir o colocar todo el material que tengan por aquí Porque mañana comenzarán ya a recoger para el partido Mirad cómo se va viendo desde aquí este recubrimiento final De la torre C Las lamas que pusieron en la zona inferior Ahí con ese adhesivo Falta todo este sector aún por completar Desde aquí ya se va viendo también la parte de la cubierta Y esta visera, la última que colocaron Que une la torre con... La estructura de la torre mejor dicho Con lo que es el lateral oeste Y aquí tienen acopiados un montón de palets Para esa segunda capa de la cubierta Y también bastante material Que son los paneles sandwich Para la viga museo Al final se ven algunas piezas Mirad esto Y hay que estar muy atentos Porque en cualquier momento Comienzan a traer cosas para el nuevo museo Y también para la tienda Esquina de la torre C de Campeones Dejamos a un lado el lateral oeste Y ya estamos viendo también la zona de las viseras De momento sin cambios Colocaron esos andamios Y ya está Torre C Las lamas con esos adhesivos Están trabajando ahí En la zona de los conductos de ventilación Tienen una plataforma elevadora Y también tienen un camión crúa Y aquí siguen sin poner el nexo Aquí tenemos las lamas en la zona inferior Y los trabajos en los conductos de ventilación También ese muro Ese último nivel del muro Del nuevo ascensor Que falta todavía por enfoscar No lo he dicho Pero ahí sigue la excavadora Ahora veremos el material que tienen Porque me voy a intentar subir Y por esta parte de la torre C La que está ya pegada al fondo norte No han empezado con ese recubrimiento Aquí tenemos la última guía vertical Que colocaron en esta esquina Ya sabéis que falta una Esta guía sí que tiene todas las uniones puestas Y también las cruces de San Andrés Pero le falta esa pieza de unión Que va justo aquí En la zona del ascensor De los ascensores ¿Veis las marcas? Pues ahí tiene que ir una pieza gris Donde irá enganchada la otra guía vertical que falta Seguimos viendo los trabajos En las diferentes puertas Y a ver porque ahí hay una plataforma elevadora Y no sé si están comenzando ya a colocar Lo que son las pestañas No, no tiene nada que ver Están ahí en la unión Pero en las guías inferiores No están trabajando Esta parte ya parece que la están comenzando a despejar Ahí va el camión grúa Muy despejadita esta zona Y las puertas casi todas están valladas y protegidas Y lo que os comentaba anteriormente Ahí está la excavadora con algunos dumper Y bastante tierra y gravilla también hay Y esto es lo que están haciendo En la zona de los conductos de ventilación Están metiendo este tipo de material Lo están colocando Mirad, ya han puesto esta Esta pieza, esta viga No sé si la podéis ver ahí Como engancha Pues ahora colocarán Esta otra que es exactamente igual Ya tienen hechas las marcas Donde irá Ahí La van a poner Ayer os decía Que seguramente dentro de muy poquito Comencemos a ver lamas En la visera del fondo norte Pero aún no ha llegado ese momento Vamos a ver si vemos Los trabajos que están realizando En esta zona De las nuevas puertas Ahí tienen algunos planos Algunas hojitas Pero trabajos como tal Pues no alcanzamos a ver Eso sí, avanzan en toda la estructura En todas las estructuras de las puertas Mirad ya Yo creo que en cuanto acabe la temporada Que ya es este domingo Comenzaremos a ver Trabajos importantes Seguramente continúen Colocando esas lamas Y oye Si os habéis fijado Bueno Yo me acabo de fijar Vosotros a lo mejor ya lo sabíais En esta zona Voy a ver si lo puedo ampliar Un poquito más Aquí En esta zona Que son diferentes Son de color gris Las otras son como Más de color negro Este es gris clarito El otro es gris oscuro No tienen estas piezas de unión Es como todo Una pieza única Aquí sí que van separándose Por puertas Las estructuras Pero en esta parte Es como una gran puerta Sobre todo en esa parte de arriba No sé si me he explicado A veces me explico fatal Pero bueno Ahí vemos los trabajos En esa guía inferior A través de la plataforma elevadora Algunos contenedores Y seguimos avanzando Vamos hacia esa esquina de la torre D Porque ya vemos que están colocando Las uniones entre las guías verticales Esta es la primera esquina Que ya tiene todas las guías verticales puestas Aquí podemos ver la unión de la guía vertical La pieza del Que está colocada en el ascensor Y como van poniendo poco a poco Todas las uniones Y ahora tendrán que unir también esta parte de aquí Vamos a hacer un pequeño barrio Desde la zona de arriba Hacia abajo Para ver los diferentes trabajos Que se están llevando a cabo En toda esta parte Por cierto también continúan los trabajos de remodelación Del ascensor Y ahí veis las uniones Que están colocando entre las guías Y las piezas blancas Y las piezas blancas que tenían En esta zona Ya no están O sea que Subieron la visera ayer Y ya han desaparecido las piezas blancas Eso sí Siguen teniendo piezas de unión Que irán colocando Entre hoy y mañana Fondo norte visto Pasamos al lateral este A ver qué sorpresa O qué cambios Nos encontramos En el día de hoy Que ya sabéis Que últimamente en el lateral este Poco podemos ver Y observar Así que A ver si hoy Cambia Cambia eso Esquina de la torre De décimo cuarta Y mirad Lo que nos encontramos Han retirado Una lama Esta sí que creo que es la que estaba Dañada Así que ya la han quitado Para modificarla Dentro de poco Veremos que quitan también La del fondo norte Que ya sabéis Que ahí hay una Otra que está dañada Así que Comienzan a cambiar O continúan cambiando Las lamas Que están En mal estado Para cambiarlas Por otras Nuevas Ya estamos caminando Por padre Damian Para ver el lateral este Y en esta zona Vemos un montón de Plataformas elevadoras Seguramente Sean las que hayan utilizado Para poder Retirar Esa lama Que estaba Deteriorada Continuamos Viendo El lateral este Continuamos viendo Padre Damian Los trabajos En esta zona Siguen Ahí está El montacargas Funcionando Torreón norte Sin cambios Sin cambios En el día de hoy Han dejado aquí Material protegido Con unos Plásticos Andamios Esta casetilla Que yo creo que La retirarán En cuanto acabe La temporada Y más Conductos De ventilación Ya estamos En la parte Central Del nuevo Edificio Arriba del todo En la viga Corona Tienen una Plataforma Elevadora Por aquí Continúan estando Los adhesivos Los puestos La lama Que retiraron Que de momento Pues no la han vuelto A colocar Lo que sí que Observamos ya Son trabajos En la zona Inferior Para poder Colocar Esas Lamas También En la parte Inferior Para continuar Colocándolas Mejor dicho Y ahí están Dos plataformas Elevadoras Trabajando Y mirad Por donde Están poniendo Uno de los muros Ya sabéis Que hace poco Retiraron La plataforma Que teníamos Aquí Y avanzan En el interior El lunes Porque el domingo Es el partido El lunes Os subiré El último vídeo De las obras Desde dentro Porque Ya hasta la temporada Que viene No podremos ver Nada Madre mía Lo que se nos viene Encima Por ahí están Moviendo Material Así que Seguimos Espérate Que parece Que van a montar Otra vez Otra plataforma Ahí lo estáis viendo Como están Montando Otra Plataforma O a ver Si lo podemos ver Mejor Lo que están haciendo Por aquí Por esta parte central Ya veis Que sin cambios En el torreón sur Tampoco hay Novedades Lo que sí Que podemos ver Es que están Haciendo Los muros Que os enseñaba Anteriormente En esta parte En esta parte De aquí Esta entrada De palco de honor También la temporada Que viene Ya no estará aquí Desaparecerá Esta es Ya sabéis Temporal Y efectivamente Están montando Otra plataforma Otra plataforma También han subido En este primer nivel Algunos palets De ladrillo Imagino que irán A hacer más Muros En esa zona Abrimos plano Vemos al completo El lateral este Por ahí están Metiendo más material O sacando Con el camión Grúa Y seguimos Han comenzado A colocar Lamas En este Sector De la visera Del lateral este Sabéis que están Puestos los nexos Así que Podrían continuar Colocando Más lamas Tranquilamente Nosotros Nos vamos a alejar Porque creo que Alejándonos Es cuando mejor Se ve Esa parte Del estadio Al igual que pasa En el lateral oeste Pero antes Nos asomamos Por estas Zonas Para ver Toda esta parte Y ver Cómo va Avanzando Diariamente Mirad Cómo Se ve Desde aquí Más imágenes Parece que ya Se van a poner En serio Con toda esta parte Toda esta zona Interior Y también Con este Recubrimiento Veis ahí Que tenemos Como un modelo Queda mejor La verdad Bueno aquí Lo tenéis Aquí lo estamos Viendo ya Cómo avanzan Con las viseras En estos dos Sectores Bueno en uno De los sectores Perdón Llevan dos Lamas Así está quedando Toda la parte De la visera Si os fijáis En estos sectores Falta Hay una fila Por colocar Y también Tenemos trabajos En esta zona Ya os he comentado Que estaban Con la Plataforma elevadora No me extrañaría Nada Que comenzase También ahí A colocar Lamas Aquí veis Los árboles Y así Y así está quedando Toda esta parte Del lateral Este ¿Qué os parece? A mí me gusta Bastante Es ya sabéis Mi parte Favorita Por cierto Aquí Tienen que colocar Aún Las Las viseras Que veis Que falta Todo ese tramo Por colocar No han subido Aún Ninguna Pero ya No creo que Tarden mucho En hacerlo Y desde aquí También podemos ver Un poco Los trabajos Que están Realizando En toda esta Zona Están poniendo Unas piezas Bueno Lateral Este Visto Voy a Volver A la zona A la concha Espina A cruzar Y comenzamos A ver El fondo Sur Esquina De la torre A De afición Abandonamos El lateral Este Y pasaremos A ver Los cambios En el fondo Sur Por cierto Así avanzan Estas Lamas En la parte Inferior No han vuelto A colocar Más Y ya sabéis Que siguen Ahí con Los adhesivos Ayer Colocaron Una de las Guías Verticales En esta Esquina De la torre A Y avanzamos A ver Como Como va Si han colocado Ya las Uniones O como va Esa zona Aquí está La guía Vertical Ya sin La Abrazadera Ahí Y ya están Colocando Las uniones De esta Guía Vertical También Tenemos Ahí una Plataforma Elevadora Los diferentes Muros Sin Enfoscar Pero veis Que ya están Colocando Las uniones De esta Guía A la vez Que trabajan En la Remodelación De los De los Ascensores Eso sí Como estáis Observando Pues todavía No han empezado A poner Las marcas Donde irá A esa pieza Para colocar La última Guía Vertical A ver Cómo avanzan También con el tema De las Lamas En la visera Que ya veo Ahí diferentes Trabajos Así que bueno Hoy sí que parece Que vamos a tener Bastante movimiento En este Fondo sur Ayer veíamos Cómo habían empezado A poner Las uniones En la estructura Del videomarcador En la parte sur Y hoy Desde aquí Podemos ver Que ya quedan Pocas piezas De todas Las que Trajeron Así que eso Significa Que han puesto Más Uniones Parece que están Colocando Más Lamas En las Viseras Creo que llevan Ya como Dos sectores O tres Ahora nos Alejaremos Un poco Para verlo Mucho Mejor Y aquí Ya sabéis Que mientras Este la tienda Y la salida Del tour Pues poco Van a Poder Hacer Oye Os imagináis Que inauguran La nueva tienda Con El lanzamiento De la nueva Camiseta De la temporada Que viene Del Real Madrid Sería espectacular A estas alturas El año pasado Ya habían hecho Oficial La nueva Equipación Del Real Madrid Así que Este año Están como Tardando mucho Yo creo que Están esperando A ver que jugadores Se quedan O se van Para que sean Imagen Del club Y poder hacer Y poder hacer Las fotos Y toda la Campaña Del marketing Que pensáis Vosotros De hecho Creo que Ese vídeo Y esas fotos Ya estaban Grabadas Y hechas Y con la Salida así Repentina O probable Salida repentina De ciertos jugadores Se ha tenido Que modificar Y es que Si se te van Benzema Modric Y Nacho Son tres De los cuatro Capitanes Que tiene El Real Madrid Y los capitanes Suelen estar En las fotos De las nuevas Camisetas Bueno 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 Que están poniendo Más lamas Y es que Aquí seguimos Teniendo un montón De De lamas Y ya han empezado Por donde la zona De los conductos De hecho Les queda ya Bien poquito Para terminar Me sorprende Que siga Esa pieza Amarilla Ahí colocada Nos vamos A ir alejando Para ver Las lamas Pero no llevan Tres sectores Llevan dos No me puedo Alejar más Que si no No se ve Lo tapa El edificio Bueno Ya están terminando Este sector Les falta colocar La lama Que estáis viendo Ahora mismo Que están poniendo Y una más Así que Este sector Hoy quedará Totalmente Completado En esta zona De las víseras Del fondo sur Vamos a bajar La mirada Ya sabéis Que aquí colocaron Una de las guías Verticales Pero todavía No han puesto La otra que falta Ni siquiera Han puesto La pieza Gris De unión Y ojo Porque están poniendo Aquí Barandillas Mirad Esa ya es la última En esta parte Algo que me Me sorprende Porque normalmente Suelen poner muros Y ya está Pero bueno Ya han decidido Dejarlo Abierto Y colocar Esas barandillas Vamos a ver Cómo van Con las lamas Bueno Hoy terminarán De colocar Las lamas Y también La última Barandilla Que les queda A ver si nos asomamos Y vemos Lo que van a descargar Porque hay un trailer Esquina De la torre B De Bernabéu Ahora nos asomaremos Y ya pasamos Y ya pasamos Al interior Atención A todas las piezas Que están descargando Son blancas Así que irán a la cubierta Imagino que serán Para toda la estructura Del videomarcador Son muy parecidas A las que Ya hemos visto En otras ocasiones Así que Se avecina Movimiento Más lamas Para continuar Colocándolas En lo que queda Aquí Y terminar De cerrar Y la verdad Es que esto Va viento en popa Va avanzando Muy rápido Por aquí No tenemos Nada Alguna plataforma Elevadora Y siguen subiendo Lamas Para la cubierta Ya veis que En esta esquina Aún no han comenzado Con ese recubrimiento Final Pero está todo preparado Así que tampoco Creo que Que tarden mucho Estas estanterías Las llevarán Dentro De poquito Y visto El Fondo sur Nos vemos En el interior Ahora Mismito Bueno pues ya estamos En el interior Del estadio Y aquí Si que comienzan A preparar El partido Para el domingo Te recuerdo Que puedes Darle al me gusta Que te puedes Suscribir Activar las notificaciones Y que si quieres Apoyar más al canal Hacerte miembro premium Y por último El último recordatorio Del día de hoy Es que tenéis Un sorteo Activo Que termina Mañana De una bufanda De una bufanda De Vinicius También estoy sorteando Otra bufanda En Instagram Por si queréis Ir a participar Y así tener Doble oportunidad Dicho esto Vamos ya con todos Los avances Del día de hoy Vamos a hablar Del césped Del césped Pues bueno Al final Tiene que aguantar El último partido Que es el del domingo Y luego ya Si está dañado Da igual Porque eso lo servirá Para hacer Las pruebas De las bandejas Que bajen Y suban Al hipogeo Y entonces Para control de peso Le vendrá genial No creo que lo retiren Pero Si está dañado Tampoco es que haya Ningún tipo De problema Porque lo único Que necesitan Es El peso Bueno No sé de dónde Ha salido esto Mirad que está en esto Como que se ha roto Hay algo No sé De dónde ha podido caer Aquí continúan Con el tema De las pantallas Eso sí Está protegido Todo con lonas También aprovechamos A ver Cómo avanzan Con los muros En esta zona Interior De De la parte De tribuna En esta parte De El fondo norte Hasta aquí llegan Ya las pantallas Colocadas De ese primer Amfiteatro Del anillo LED Del banner 360 Y esto Sí que lo tienen Protegido Y atención A esta parte Ya sabéis Que estas columnas Son temporales Y aquí han puesto Mirad Hay conectado esto Que no sé Si es un cable O una tubería Pero debe de ser También parte De lo de De la columna No sé No sé Qué pensáis Vosotros Aprovecho Para enseñaros También Los trabajos En las estructuras De los Que sustituirán Los palcos Triangulares Ya sabéis Que los palcos Triangulares Van a desaparecer No sé Si están Trabajando En el tema De las columnas Porque hay bastante Gente En esta zona Así que Lo mismo Están haciendo Algunas Pruebas Por lo demás Ya han terminado De colocar Todas Las lonas Incluso Las de la esquina Bueno Falta una Falta la más Chiquitita Mirad Ahí lo veis Falta simplemente Esa Por colocar También hay mucha gente En el día de hoy En la parte de la cubierta Mirad Parece un topógrafo Así que Algo está controlando Han retirado El andamio Móvil Que teníamos Por aquí El del fondo Norte Si que sigue Estando Porque están Colocando Ese Recubrimiento Final Justo encima De mi Se escucha Bastante Ruido Así que Debe de ser Que están Trabajando Lo dicho Aquí continúan Con las pantallas Y mirad esto Que espectáculo Vamos a hablar A seguir hablando De las pantallas Hasta donde llegan Fondo norte Lateral oeste Salvo este Pequeño trozo Están probando El videomarcador Está totalmente Colocado Imagino que Este videomarcador Lo retirarán Para poner Las pantallas Y que sean Todas Del mismo Tamaño No creo Que eso Se quede Ahí Porque si no Parecería un poco Pegote La verdad Y teniendo ya Todo el banner Ese videomarcador No es necesario Además de que Creo que la temporada Que viene Ya estará disponible El grande Y definitivo Y mirad Por donde llega Ya el banner Hasta el fondo Sur Hasta estas pantallas Ya se han avanzado Ya se han avanzado Muchísimo Ahora iremos A hablar De los asientos Y de esa grada Seguimos viendo Todo el lateral Oeste Ya os digo Que están probando El videomarcador Ya han cerrado La tapa del hipogeo Incluso está Ya colocado El césped Artificial Esa especie De lona Bueno el césped Artificial azul Tienen que colocar De nuevo La U televisiva Para el partido También están Ahora mismo Iluminados Los palcos Intuyo que estará Disponible Para el próximo Partido Y mirad Ya como se ven Las lamas Del lateral Oeste Situadas En las viseras También avanzan En toda esta zona De la estructura Del Sky Sky Bar Y por dentro Pues seguirán Avanzando Aunque no podamos Ver Los avances Propiamente dichos Porque desde aquí Pues como veis Esto es lo único Que vemos Pero en el interior Pues siguen Trabajando Y avanzando A pasos agigantados Ahí han colocado Un andamio Las viseras De la esquina De la torre C Abrimos plano Ya sabéis Que las cerchas Siguen en la misma Posición Haciendo esos controles De peso Para que todo vaya A la perfección Y ahora sí que sí Pasamos al fondo sur Ya tenemos en el lateral Este también deciros La grada abatible Totalmente Cerrada Pasamos a ese Corner Del lateral oeste Con el fondo sur Mirad los asientos Que han colocado ya Lo mismo Abre en esta parte De la grada Para el último partido Contra Atleti Club De Bilbao Falta solo Ese pequeño cachito De poner asientos Sí que es cierto Sí que es cierto Que no veo más Así que tendrían Que traer nuevos asientos Para seguir colocándolos Pero les queda Muy poco tramo Para terminar De poner todos Eso sí Siguen ahí Con esos plásticos De protección Y sí que es cierto Que en el otro Corner Tardaron un poco Entre que estaban Colocados los asientos Y abrir la grada Pero con todo el polvo Que se va a levantar No sé si les compensa Poner los asientos Para no habilitar Esa grada Y que no entre Gente El próximo domingo Seguimos viendo La grada baja Esta grada baja Estará disponible Para la temporada La grada que viene Ya estará habilitada Este verano Pues tendremos Los trabajos De remodelación De esta grada Tiene que sacar Toda la tierra Pero para eso Pues tienen que terminar Aún diferentes trabajos Que están Que están realizando En este fondo sur Por ejemplo Vemos los trabajos De unión De toda esta estructura Del videomarcador Ahí veis Como siguen colocando Piezas De unión De esas estructuras Esto ya lo veíamos ayer Pues hoy continúan Haciéndolo Y ya han puesto Bastantes Siguen avanzando En ese En esas actuaciones En esas líneas De actuación Y también aprovechamos A ver como van colocando Las lamas En las viseras Como se ven Estas lamas Desde el interior Del fondo sur Y en cuanto A las columnas Al igual que sí Que hemos visto Trabajos en el fondo norte Pues en este Fondo sur No se aprecia Que estén trabajando En esta zona De aquí Voy a ampliar El plano Y vamos a pasar Otra vez al fondo norte Porque lo que no me he fijado Es si están trabajando En la zona Donde irá El nuevo videomarcador En esa estructura Ayer veíamos Que colocaban Algunos andamios Y bueno Hoy no parece Que estén En esta parte Sino que Han puesto Esos andamios Y ya está No se ven No se ven Que estén realizando Ningún tipo De trabajo Al menos Ahora Ahora mismo Así que Estos son Los avances Por cierto El trofeo Del baloncesto Ya está colocado En el museo Por si a alguien Le interesa Y quiere Quiere verlo Luego lo subiré También Y ya solo nos falta Pues ir al otro mirador Para ver Que nos encontramos En esa zonita Lo que os decía Continúan en esta esquina Con el tema De las pantallas Para el primer anfiteatro Y aquí tienen En la puerta 36 más piezas Para meterlas Que son para el videomarcador Aquí tienen más piezas blancas Y mirad como está esto Lleno de barro Eso sí La grúa de Aguilar Ya nunca más volvió Grúa de Fraile Mini grúa Las plataformas elevadoras Para el tema Del videomarcador Y aquí tenéis Los nuevos Asientos Ahí ya colocados En el córner Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Como siempre Y no olvidéis Darle al me gusta Suscribiros Y activar las notificaciones Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Chao